Buenos días, señoras y señores. Buenos días, compañeros y amigos. Yo creo que el moderador de una mesa redonda debe ser breve, porque lo importante es que hablen los ponentes. Yo les aseguro que voy a cumplir con esa exigencia. Pero, por breve que sea, no quiero dejar de decir, antes de los agradecimientos y antes de la presentación de los ponentes, estas tres cosas. Yo creo que, como muchos, desde luego yo con mi mujer estoy aquí, en primer lugar, para participar en estas jornadas jurídicas. Están alentadas por el recuerdo de Román García Varela, entrañable e inolvidable amigo, compañero, gallego ejemplar, ilustre y sarriano, que amaba a su tierra, como tantas veces hemos dicho profundísimamente. Pero también venimos para mantener el vínculo con Sarria. Muchas de sus caras, las que…, caras de las personas de aquí ya me son conocidas, son familiares, después de diez años de venir ininterrumpidamente y de haber tenido ocasión, aunque de manera muy breve, de entablar algunas conversaciones con ustedes. Venir aquí para mantener el vínculo con Sarria y para alegrarme, por lo que he oído esta mañana a las autoridades, de que esto que se ha sembrado a lo largo de diez años se va a mantener. Se va a mantener, se van a conservar. Ha habido un compromiso público hecho por las Administraciones que financian estas jornadas, lo cual tiene mucha importancia, porque yo creo que las sociedades cultas, desarrolladas, las sociedades ejemplares son aquellas que se empeñan en mantener las cosas buenas que realizan. El patrimonio cultural que van creando con el paso de los años debe ser mantenido, ennoblecido, aumentado, si es posible. Y las jornadas jurídicas, cuando uno las ve en su perspectiva y analiza los temas que han sido tratados a lo largo de estos diez años con este, pues realmente ofrecen todas las características propias de un valiosísimo patrimonio cultural que hay que conservar. Y otra cosa, también estamos aquí para pensar juntos, para aprender juntos. Decía Ortega que es preciso aprender aquello que los pueblos del norte tienen conquistado, el tecnicismo, la serenidad y la severa moral. Bueno, dicho esto, que no quería dejar de afirmarlo, me sumo por ser breve a los agradecimientos que ya se han manifestado en anteriores intervenciones, empezando por las Administraciones públicas, Ayuntamiento, Diputación y Junta. Quiero agradecer a Román García Valera Iglesias el que nos haya vuelto a convocar y a reiterarle a él, a su madre y a su hermana, el cariño enorme que siento hacia una familia tan querida. Quiero también expresar mi agradecimiento a Carlos, que es imprescindible, es una persona imprescindible que se entrega a la organización pues con una generosidad y con una eficacia que hay que elogiar y que yo elogio. Permítame que lea una carta. Me lo encargó la magistrada del Tribunal Constitucional, Encarna Roca, que quería hacer presente su presencia. Dice lo siguiente. Querido Fernando, tal como quedamos ayer, te mando un texto para que lo leas en las jornadas de Sarria, si te parece conveniente. Un fuerte abrazo, Encarna. Leo el texto de Encarna. Estos días celebráis unas nuevas jornadas jurídicas en Sarria. Por razones familiares no puedo asistir, como había anunciado cuando las convocasteis. Deseaba estar ahí para encontrarme con los que sois mis amigos, amigos de verdad, con quienes habéis hecho que mi vida en Madrid sea y siga siendo muy agradable. Y sobre todo para recordar, aunque no le olvido nunca, al gran amigo Román. Le gané como amigo gracias a su gran capacidad y afecto. Y sigo pensando en la injusticia de la vida que nos lo quitó demasiado pronto. No nos entristezcamos. Gozad de unas buenas jornadas con todo afecto, Encarna Roca. Cumplido con el compromiso que había contraído con Encarna y ya siendo muy breve, vamos a dedicar esta mesa redonda, como saben ustedes, a la ley de la jurisdicción voluntaria. Que es una ley reciente, reciente pero también reformada. Es de 2 de julio del año 2015. La ley extensísima, es una de las leyes yo creo que más largas que se han promulgado en los últimos tiempos, ¿verdad? Tiene 148 artículos, 6 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria, 21 disposición final, en las cuales se modifica todo. Si no lo voy a decir, pero el Código Civil, la ley hipotecaria, realmente. Y tenemos la suerte de contar para esta mesa con cuatro excepcionales ponentes. En lugar de leer el currículum de cada uno de ellos, al principio casi creo que es mejor que, de una manera breve, me refiera al currículum de quien va a intervenir. Primero, por tanto, lo voy a hacer al currículum de Juan Antonio Sciol. Bueno, hablar yo de Juan Antonio Sciol es hablar como de un hermano. Le quiero como si fuera un hermano porque llevábamos juntos durante muchísimos años haciendo cosas y compartiendo responsabilidades de todo tipo, jurisdiccionales, políticas y también compartiendo la amistad, el afecto, el cariño, la diversión. Bueno, pues es imposible resumir el currículum de una persona que lo ha hecho todo en la vida, importante. Ingresó por oposición a la carrera judicial en el 71, volvió a opositar, no se le resiste ninguna oposición a Juan Antonio en el año 76 y fue magistrado especialista de lo contencioso administrativo. También opositó al cuerpo de letrados del Tribunal Constitucional en el año 1982. Fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Fue magistrado del Tribunal Supremo. Llegó a presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, presidente también de la Junta Electoral General, miembro de la Comisión General de Codificación, premio operario para juristas. Actualmente es magistrado del Tribunal Constitucional y, entre otras, tiene la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica. Tienes la palabra, Juan Antonio, y te expreso mi alegría por de nuevo estar a tu lado compartiendo, en este caso, una mesa redonda. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando, por tus amabilísimas palabras que, como todos habrán podido ver, son producto de la amistad, como él muy bien ha explicado, porque realmente nuestra amistad es extensa, intensa y larga a lo largo del tiempo. Por otra parte, yo mismo también recuerdo a Román García Valera, el excelente compañero de la Sala Primera, y siempre recuerdo una frase que hoy se ha pronunciado aquí, la ha pronunciado el director de las jornadas. Sarria, aunque sea por unos momentos, pues es el centro jurídico de España en este momento. Y, por lo tanto, pues esto creo que debe darnos a todos una gran satisfacción. También quiero decir que hay muchas concepciones del derecho, hay muchas formas de ver el fenómeno jurídico, una más profesional, aquella que lo liga exclusivamente a quienes trabajamos de manera permanente y profesional en las labores jurídicas, pero hay también otra visión que a mí me parece más interesante, que creo que puede decirse ya que es necesaria, sobre todo en momentos como los que estamos pasando en España, y es que al derecho no somos ajenos nadie de la sociedad. El derecho no solamente es un problema de los juristas, es un problema de todos aquellos miembros de la sociedad que están capacitados para dar su opinión o para aportar valores, ideas en relación con el sistema jurídico. Yo sé que en el auditorio hay personas que no son juristas, y por lo tanto yo especialmente apelo a ellos para que sientan la necesidad de lo que algún pensador jurídico ha llamado, el formar parte del sistema jurídico externo, es decir, el aportar opiniones, aportar valores que terminan influyendo en la práctica de los juristas, porque en definitiva, al final creo que nos vamos convenciendo de que el derecho es una actividad social como cualquier otra, y por lo tanto no podemos monopolizarla a nadie, ni siquiera podemos monopolizarla a los juristas. Aquí tenemos un concepto que en este momento puede ser útil para que abordemos desde la perspectiva de mi ponencia algún problema relacionado con el funcionamiento del Estado. En este momento, precisamente, el Estado, pues podemos decir que se encuentra en una situación en que quizá podría hablarse de una cierta crisis constitucional, y por lo tanto yo creo que al hablar de cómo funciona esa máquina, en algunos aspectos, porque obviamente no podemos hacerlo en todos, pues es útil porque de esta forma vamos tomando conciencia de la mejor forma de solucionar los problemas. Y es que vamos a hablar de la jurisdicción voluntaria. La expresión jurisdicción voluntaria es enigmática. Yo cuando empecé la carrera y me dijeron que íbamos a estudiar la jurisdicción voluntaria, intenté que alguien me explicase qué era eso, y la verdad es que el que intentó explicármelo no lo consiguió. Yo espero conseguir explicárselo a ustedes. En principio, se compone de dos palabras, jurisdicción y voluntaria. La expresión jurisdicción es clara, se refiere a la actividad de los jueces. Por lo tanto, esa primera parte sí que parece clara, función judicial. Pero, si a esto le añadimos voluntaria, entramos en una zona de perplejidad, porque todo el mundo piensa, yo pensaba entonces, cuando inicié la carrera, que la jurisdicción, en todo caso, será voluntaria para el que reclama, pero para el reclamado normalmente es involuntaria. ¿Qué quiere decir entonces jurisdicción voluntaria? Cuando los dos se ponen de acuerdo, pensaba yo. Y no, es que es una expresión convencional, que en realidad se refiere a aquellos supuestos en los cuales se acude al juez, por ejemplo, para pedir una autorización, para que declare la existencia de un derecho sin que haya un verdadero conflicto entre las partes, por si considera necesario que el juez actúe en una actividad que hasta cierto punto puede considerarse administrativa, porque en realidad el juez no resuelve un conflicto, no pone propiamente una sentencia, sino que toma una decisión que faculta a las partes para hacer algo, porque la ley considera que determinadas actuaciones es necesario que vengan, por así decirlo, con el aval del juez. Y a eso se le llama convencionalmente jurisdicción voluntaria. Y esta es la excusa para que podamos hablar de la esencia del poder judicial, porque evidentemente cuando decimos que los jueces pueden hacer eso y que la ley les puede encargar este tipo de actividades, que no son propiamente las judiciales, se nos plantea inmediatamente el problema de si esto puede ser posible, de acuerdo con la Constitución, de si realmente cuáles son las funciones que deben desempeñar los jueces en relación, de acuerdo con la Constitución, y efectivamente, si es posible quitarles o atribuirles facultades de esa forma, digamos, un poco oportunista que puede implicar el que realicen funciones que materialmente pueden ser administrativas. Partiríamos, pues, en principio del llamado principio de exclusividad judicial o reserva de jurisdicción. Principio de exclusividad judicial. Este es un principio según el cual las funciones judiciales solamente las pueden realizar los jueces y tribunales. Esto lo dice la Constitución en un artículo, el apartado 4 del 117, que yo creo que se entiende bien, lo dice esto muy claro, porque dice el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juegados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Yo creo que cualquier lector, pues, llega a la conclusión de que, por lo tanto, las funciones judiciales no pueden atribuirse a órganos o personas, en principio, después veremos si son órganos o personas, distintas de los jueces. En el momento en que una ley atribuya una función que luego se descubra que es jurisdiccional, es decir, que es propia de los jueces, resolver un conflicto entre partes mediante sentencia, pues, entonces, esto sería inconstitucional. Esto podría dar lugar a que se plantease una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que es la consulta que hacen los jueces al Tribunal Constitucional cuando consideran que una ley puede ser contraria a la Constitución, o podría dar lugar a un recurso directo de inconstitucionalidad, que es el recurso que puede interponerse por parte de determinados órganos o grupos parlamentarios que están legitimados para acudir directamente al Tribunal Constitucional y pedirle que declare nula una ley. Por lo tanto, una ley que atribuya funciones propias de los jueces a un órgano distinto, a personas distintas, será una ley inconstitucional. Eso es lo que se llama el principio de reserva de jurisdicción o el principio de exclusividad jurisdiccional. Este principio es esencial en el Estado de Derecho. Así lo ha dicho, por ejemplo, aparte de la doctrina innumerables veces, el Tribunal Constitucional, en una sentencia reciente, del 17 de marzo de 2016, en donde dice que este principio deriva del principio de independencia judicial y que si no se respeta este principio, no existe un poder judicial independiente y, por lo tanto, no existe Estado de Derecho. Es decir, el Estado de Derecho, es decir, el Estado que se funda en el imperio de la ley, en el hecho de que la sociedad se da a sí misma normas que son vinculantes y que son aplicadas por los jueces, deja de existir o, por lo menos, deja de existir íntegramente si no se acepta este principio, el que únicamente los jueces son quienes están facultados para resolver conflictos aplicando la ley. ¿Por qué razón? Porque los jueces forman un poder independiente en virtud del llamado principio de separación de poderes. Principio de separación de poderes que solo funciona realmente en nuestra Constitución de forma clara respecto del poder judicial, al cual se le llama así en la Constitución, poder judicial. No se utiliza esta expresión para el legislativo ni para el ejecutivo, que son los tres poderes clásicos, a partir de Montesquieu, sobre todo, sino que se utiliza la expresión poder judicial para poner de manifiesto que los jueces actúan con independencia. ¿Qué quiere decir que los jueces actúan con independencia? Pues hay dos maneras de verlo, y en esto hay dos tipos de juristas, digamos, especialmente en los países latinos. Con independencia quiere decir que están sujetos únicamente a la ley, es decir, que los jueces no están en un sistema en el cual se les excluye cualquier influencia ajena a la ley. Lo que ocurre es que aquí también hay matizaciones. Aquellos que entienden la ley como sujeción al texto de la ley, y esto se llama juristas positivistas, el positivismo jurídico es el de aquellos juristas que piensan que el juez debe aplicar incondicionalmente el texto de la ley y abstenerse de cualquier tipo de valoración ética o de valoración de otro tipo, sino que debe sujetarse al texto de la ley. La ley dice esto, pues hay que hacerlo. La consecuencia puede ser, la que decía algún jurista romano, fiat justicia periat mundos, hágase la justicia y muera el mundo. En el caso de que la ley conduzca a situaciones absurdas. Por el contrario, en el mundo moderno, se va imponiendo más la tesis de que este respeto a la ley no es un respeto exclusivamente al texto de la ley, sino que es un respeto al sistema en su conjunto que implica incluso la posibilidad en ocasiones de considerar que el texto de la ley debe anularse porque es contrario a un determinado sistema de valores que es lo que representa la Constitución. La Constitución no es simplemente, en esta concepción, una norma superior a las otras, pero que también obliga a seguir de una forma incondicional su texto, sino que la Constitución implica el recoger un sistema de valores. Los preceptos que contiene la Constitución son muy amplios. Contienen valores, principios, declaraciones muy genéricas. Por ejemplo, todos somos iguales ante la ley, dice la Constitución. ¿Y eso qué quiere decir? A lo largo de la historia se ha interpretado de forma absolutamente distinta a medida que ha evolucionado la sociedad. Por lo tanto, el principio de igualdad depende mucho de la conciencia social de cada momento, de los consensos sociales que se van elaborando. Recuerdo, por ejemplo, que la historia nos enseña que en los Estados Unidos, cuando tuvo lugar la primera de las batallas para reconocer el derecho de sufragio activo, es decir, la posibilidad de votar a las personas de raza negra, el presidente que defendía esta posición y que la ganó con muchas maniobras en la Asamblea Legislativa, se excusó diciendo que la Constitución exige que demos derecho de voto a las personas de raza negra, pero no crean ustedes que con esto esté diciendo que sean iguales a los blancos, por supuesto. ¿Cómo ha evolucionado la concepción? Esto me imagino que hoy, aunque uno nunca sabe, me imagino que hoy es absolutamente inaceptable, es decir, ha evolucionado nuestra mentalidad. Por lo tanto, la existencia de un poder judicial independiente es clave del Estado de Derecho, independientemente de la manera en que se conciba, las dos maneras posibles de concebirlo, que ya digo, es la positivista, sujeción exclusiva al texto de la ley, y las concepciones que no tienen un nombre claro, que se les llama de muchas maneras. A mí me gusta llamarlas constructivistas, pero hay también otras formas de decirlo, que es la que dan más importancia dentro del sistema jurídico a los principios, a los valores, y admiten, por lo tanto, el que puedan incorporarse valoraciones éticas a las valoraciones jurídicas. Pero, si rompemos el principio de exclusividad jurisdiccional, es decir, si permitimos que las decisiones judiciales sean adoptadas por órganos distintos de los jueces, entonces impedimos que esto sea realidad, porque otras personas, otros órganos, que normalmente procederán del ámbito político, estarán influidos por intereses ajenos a la ley, total o parcialmente. Serán intereses partidistas, intereses económicos, intereses empresariales, intereses sociales, todos ellos más o menos legítimos, pero que, en el momento de aplicar la ley como instrumento normativo, es decir, regulador, que la sociedad sea a sí misma, hay que dejarlos de lado. Y eso solo pueden hacerlo los jueces organizados como Poder Judicial. El principio de exclusividad judicial, como veremos, no es absoluto. Tiene, por lo menos, algunas, si no excepciones, algunas matizaciones. Pero sí es importante destacar algo que yo he apuntado antes. No solamente se refiere a los órganos, a los tribunales, se refiere también a las personas. Y aquí dirán ustedes, bueno, ¿y qué diferencia hay entre el órgano y la persona? Porque, en definitiva, el órgano lo compone en personas. Pero es que, cuidado, en los órganos judiciales hay más de un titular. Está el titular, que son los jueces y los magistrados, pero están también los antes llamados secretarios de la Administración de Justicia y ahora llamados letrados de la Administración de Justicia, que son quienes dirigen la oficina judicial y a quienes, en muchas ocasiones, precisamente por esa labor de dirección de la oficina judicial y de gestión procesal que tienen, la ley les da poderes de decisión. Entonces, el problema está en, bueno, aquí esto es compatible con este principio, porque ya hemos visto que la Constitución dice que la función jurisdiccional solamente la pueden ejercitar los jueces y magistrados. No dice los tribunales donde están los jueces y magistrados. Es compatible esto con dar estas funciones a los secretarios precisamente a raíz de las últimas innovaciones legislativas, donde yo creo que acertadamente se han dado funciones de dirección de la oficina judicial y de gestión a los secretarios, se ha planteado en ocasiones el problema. A veces hay algún punto en el cual se discute, oiga, esto no es propio de la función jurisdiccional y, por lo tanto, está mal el que se le haya dado a los ahora llamados letrados de la Administración de Justicia y, efectivamente, nos encontramos, por ejemplo, con la sentencia de 17 de marzo del año 2016 que nos dice esto. Es decir, que el juez dice y o el magistrado dentro del órgano jurisdiccional debe tener un lugar preeminente como titular de la potestad jurisdiccional. Y esto hace que toda resolución del letrado de la Administración de Justicia en el proceso debe estar sometida al control del juez o tribunal. Y esto es una exigencia inudible, dice el Tribunal Constitucional de ese artículo 117 de la Constitución que les he leído, que está también en relación con otro artículo del cual se habla mucho cuando se habla del Poder Judicial que es el 24, que viene a decir lo mismo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los derechos del ciudadano. El 24 que habla lo habrán oí ustedes muchas veces el derecho a la tutela judicial efectiva es el artículo que dice que todos tienen derecho, todos los ciudadanos, a que los tribunales de manera efectiva protejan sus derechos. Eso se llama el derecho a la tutela judicial efectiva. Pues ya hemos visto por lo tanto cómo los jueces y magistrados son los titulares de la potestad jurisdiccional, cómo es imposible atribuir funciones jurisdiccionales a otros órganos y cómo también dentro del órgano jurisdiccional las funciones tienen que estar atribuidas al juez cuando son jurisdiccionales. Los secretarios pueden tener y tienen derecho de acuerdo con la legislación actual facultades de dirección de la oficina judicial y de dirección del proceso de gestión procesal, pero sus decisiones tienen que estar sometidas a un posible control por parte del juez porque, según el Tribunal Constitucional, la Constitución exige que éste ocupe un lugar previnente. Pues vamos ahora a las excepciones al principio de exclusividad jurisdiccional, las matizaciones. En nuestro sistema el principio de exclusividad jurisdiccional es muy fuerte, más que en otros países que atribuyen a veces funciones jurisdiccionales al Parlamento, a la Asamblea Legislativa o atribuyen funciones jurisdiccionales también a la administración, el llamado sistema administrativo, la administración se juicia a sí misma. En España, como he dicho, el principio es muy radical porque se establece el principio de unidad jurisdiccional, se prohíben los tribunales de excepción y únicamente como excepciones, porque es inevitable que haya excepciones, hay que editar las siguientes. Primero, la justicia militar, aunque la Constitución interesa e intenta reducirlo porque dice que solamente se producirá en el ámbito estrictamente castrense y en los estados de sitio. Y además, la legislación ha hecho un esfuerzo por equiparar, unificar la jurisdicción militar en la cúpula judicial en la sala de lo militar quinta del Tribunal Supremo. Luego está la justicia constitucional. El Tribunal Constitucional ejerce funciones jurisdiccionales, parece evidente, parece evidente ahora, pero antes no lo era en absoluto, hasta tal extremo que cuando yo me presenté a las oposiciones de letrado del Tribunal Constitucional, habían opiniones que decían que el Tribunal Constitucional es un órgano político y no un órgano jurisdiccional. El primer presidente del Tribunal Constitucional, García Pelayo, en su discurso de inauguración, dijo claramente que el Tribunal Constitucional tenía una doble condición, una doble naturaleza. Por una parte, era un órgano constitucional, es decir, un órgano esencial de nuestro sistema constitucional descrito en la Constitución y, por otra parte, es un órgano jurisdiccional, un tribunal que resuelve conflictos políticos pero aplicando reglas jurídicas. Durante un tiempo se pensó que ese derecho de los ciudadanos a defender sus derechos que reconoce el artículo 24 de la Constitución ante los jueces y tribunales no afecta al Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional está en un título distinto del Poder Judicial y, por lo tanto, no encaja, digamos, en principio, de manera literal, en la categoría de jueces y tribunales que establece la Constitución. Pero pronto, pronto se remedió esto, sobre todo por la influencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no distingue entre los tribunales propios del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional cuando se trata del ejercicio del derecho a la tutela judicial y hoy nadie discute que, por ejemplo, un retraso en el Tribunal Constitucional o una indefensión en el Tribunal Constitucional constituye también una vulneración de ese derecho a la tutela, es decir, del derecho fundamental porque es uno de los derechos capitales de la Constitución que tienen los ciudadanos a que los tribunales protejan con eficacia sus derechos. Otra excepción es el Tribunal de Cuentas que también tiene jurisdicción. Otra excepción deriva de la autotutela de la Administración aunque en todos estos casos es decir, los casos en que la Administración se la faculta para tomar decisiones sobre sus propios asuntos siempre se establece el principio de que tiene que haber una revisión por parte de los tribunales. Por ejemplo, si ustedes van a un tribunal económico-administrativo entonces la decisión al final puede ser objeto de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales. No hay en España ningún tribunal administrativo sería inconstitucional que no fuera así respecto del cual no quepa un recurso ante el tribunal ordinario. Pero esta es la versión positiva del principio de exclusividad jurisdiccional pero hay también por así decirlo una vertiente negativa que está en el apartado 4 del artículo 117 que dice que los jueces y tribunales no ejercirán más funciones que las señaladas en el apartado anterior es decir las jurisdiccionales y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. Es decir que resulta que primero las funciones de los jueces no se pueden atribuir a otros órganos ni a otras personas pero por otra parte tampoco se le pueden atribuir a los jueces funciones que correspondan a otros órganos pero aquí hay excepciones. Un momento aquí ya empieza a haber excepciones porque dice que sí se le pueden atribuir las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho y aquí es donde ya empezamos a tener problemas de definición y cuando una función se da en garantía de un derecho pues bueno una de las excepciones precisamente es la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria plantea el problema por lo tanto de cuáles son aquellas funciones que hay que atribuir o se pueden atribuir a los jueces porque son funciones que se dan en garantía de cualquier derecho y aquí nos encontramos que mientras cuando se trata de la función jurisdiccional propiamente dicha se puede definir con mucha precisión es decir la función jurisdiccional implica la aplicación del derecho de manera irrevocable y con a la vista de un conflicto tiene que haber un conflicto se aplica la ley de manera irrevocable por un juez esto es la jurisdicción pero en cambio la jurisdicción voluntaria es mucho más aleatorio cuando conviene que el juez intervenga para autorizar una determinada una determinada acción tiene que ser el juez el que por ejemplo autorice el matrimonio o pueden ser una autoridad administrativa tiene que ser el juez el que por ejemplo decida sobre el domicilio común cuando los cónyuges no se ponen de acuerdo o puede ser una autoridad distinta del juez entonces esto plantea el problema del ámbito de la jurisdicción voluntaria recientemente normalmente ha habido una discusión histórica en la doctrina acerca de cuál es el alcance de la jurisdicción voluntaria y normalmente se ha entendido que la jurisdicción voluntaria radica en el hecho de que no hay propiamente conflicto es decir los jueces intervienen sin que haya un conflicto entre las partes pero esto ha sido también discutido en la doctrina y a veces casos de conflicto se llevan por el cauce de la jurisdicción voluntaria y a veces se acude a un pleito cuando la ley no da vía para obtener una decisión por parte del juez porque se pretende una mayor seguridad jurídica por ejemplo se reclama a los ignorados herederos de fulanidad sabiendo que no van a comparecer simplemente para tener una sentencia ejecutiva que dé seguridad a los derechos en este contexto aparece la ley de jurisdicción voluntaria del año 2015 una ley que tarda mucho en promulgarse 14 años desde que el gobierno tenía el mandato de elaborar el proyecto de ley y es una ley además respecto de la cual el propio legislador reconoce que ha tardado excesivamente en dictarlo y en esta ley vemos como aparte de tratar de dar un concepto de jurisdicción voluntaria que depende de la concepción social de cada época y por lo tanto como he dicho no es cerrado se observan dos principios que son muy interesantes y que serán desarrollados en ponencias posteriores pero que yo creo que es muy interesante el subrayar el primero de ellos es que se intenta descargar a los jueces en lo posible de la jurisdicción voluntaria atribuyendo funciones que antes se consideraban de jurisdicción voluntaria y que ahora ya no serán de jurisdicción voluntaria aunque impropiamente sigamos llamándolas así a otras personas como muy singularmente es el letrado de la administración de justicia y también los notarios y los registradores por lo tanto se puede hablar hasta cierto punto de desjudicialización de muchos aspectos de la jurisdicción voluntaria todo aquello que el legislador considera que no es necesario que intervenga directamente el juez por estar relacionado con materias especialmente sensibles relacionadas con interés público las atribuye a los notarios y a los registradores o a los letrados de la administración de justicia y además sigue el criterio y por eso esta ley es tan complicada de no regularlo en la propia ley estas materias sino que se remite a la ley del notariado o a la ley hipotecaria y entonces por eso tiene una larga serie de artículos o al código civil tiene una larga serie de artículos que modifican otras leyes porque son los que van regulando estas funciones de los notarios y los registradores y van haciendo desaparecer estas funciones que correspondían a los jueces este por lo tanto sería el principio que nosotros sabemos llamar de desjudicialización es decir una materia que está judicializada desjudicializarla es decir atribuirla a otros a otros profesionales o a otros funcionarios y el segundo principio es un principio también muy interesante que el legislador ha introducido aunque yo creo que con cierto miedo también que es un principio relacionado con el principio de competencia que está hoy tan en boga como consecuencia entre otras cosas de nuestra pertenencia a la Unión Europea es decir el principio que podríamos resumir en aquel anuncio de hace años que decía busque compare y si encuentra algo mejor cómplelo porque lo que hace en muchas ocasiones el legislador o en algunas de ellas por lo menos es seguir lo que llamamos el principio de alternatividad es decir un mismo acto de jurisdicción voluntaria se puede pedir que lo realice el letrado de la administración de justicia por ejemplo o se puede pedir que lo realice el notario o que lo realice el registrador es decir el interesado optará por la vía que considere más conveniente ni que decir tiene que esto de que se hablará también en otra de las ponencias pues tiene muchas complicaciones de tipo técnico yo creo que el legislador no las ha resuelto del todo porque es una experiencia novedosa pero es también creo una experiencia interesante desde el punto de vista de los ciudadanos porque ahora y ahora ya digamos prescindo de mi condición de juez en la que llevo como han visto ustedes más de 40 años me coloco en mi vestido de ciudadano y pienso que es positivo porque nos permite optar pues por aquel servicio que consideramos más adecuado y con esto termino mi intervención y doy paso por lo tanto a las siguientes agradeciéndoles la atención que me han prestado a continuación va a tomar la palabra don José Manuel García Collantes que es presidente del Consejo General del Notariado bueno la verdad es que quien no reconoce que el cuerpo de notarios es uno de los cuerpos más prestigiosos del Estado yo creo que nadie en eso hay una hay una total unanimidad yo creo que eso que viene de antiguo probablemente tiene que ver José Manuel algo con aquello que contaba Costa de que el notario siempre ha sido un instrumento de paz y bueno y lo seguí siendo y eso naturalmente la sociedad lo agradece y lo agradece reconociendo la importancia de la función y el altísimo nivel técnico y la imparcialidad y la seguridad jurídica con que ejercéis vuestra profesión José Manuel es licenciado y doctor en derecho por la Universidad Complutense es notario desde el año 1979 visto que sacaste muy pronto la oposición usted es un gran opositor está al frente del Consejo General del Notariado permítame que brevísimamente en este momento te lo he dicho a ti antes de empezar tenga un recuerdo para una persona que fue también presidente del Consejo Nacional del Notariado y que cuando a algunos nos tocó llevar a cabo la reforma tanto del sistema notarial español como del sistema registral prestó una ayuda valiosísima era don Antonio Rodríguez Arados persona ilustre notario ejemplar que entendió perfectamente que España estaba en el momento de proceder a hacer una profunda reforma y la hicimos creo que en aquellos años se crearon más notarías y más registros que todos los que se habían creado desde el término de la guerra civil hasta entonces 1980 y pocos José Manuel además es delegado del Consejo General del Notariado para la Unión Europea y es presidente de la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado tiene la palabra muchas gracias Fernando por tus palabras para mí es un honor ser sucesor de Antonio Rodríguez al que ha citado Fernando Ledesma gran amigo y todavía afortunadamente vivo pero yo antes de empezar quiero decir que estoy maravillado esto es maravilloso esto es magnífico estar aquí en Sarria rodeado de estas personas y con estas jornadas jurídicas de tan altísimo nivel pues es lo considero un auténtico privilegio y un auténtico milagro también yo había oído hablar varias veces de estas jornadas y este año por la amabilidad del profesor Lema Devesa pues me ha tocado participar en ellas y recojo una idea que ha sido expuesta esta mañana por algún orador y que ha recogido también Fernando Ledesma ahora la perseverancia miren tener ideas buenas pues está al alcance de muchas personas hombre no todas las ideas que tiene cada español son buenas desde luego pero sí hay iniciativas muy positivas indudablemente llevarlas a cabo esto ya es mucho más difícil y esto ya es privilegio de pocos pero perseverar en una buena iniciativa llevada a cabo esto es de 10 matrícula de honor y esto es lo que estamos viendo aquí por consiguiente enhorabuena al ayuntamiento enhorabuena a todas las instituciones que apoyan estas jornadas enhorabuena a los que asisten aquí porque en definitiva los asistentes son los que dan la vida enhorabuena a los ponentes y que siga y larga vida para estas jornadas porque la perseverancia al final es lo que hace la victoria y el triunfo pero bueno no vamos aquí a hacer filosofía barata evidentemente sino hablar de la ley de jurisdicción voluntaria una ley que como se ha dicho ahora mismo también ha tenido un largo proceso de elaboración desde el año 2000 hasta ahora ¿era necesaria esta ley? sí indudablemente la mayoría de los expedientes que se regulan en la actual ley de jurisdicción voluntaria estaban contenidos en la antigua ley de enjuiciamiento civil de 1881 anda y que no ha llovido desde entonces ¿era importante? sí ya lo creo que sí ya lo creo que sí y era importante sobre todo para la vida diaria de todos los ciudadanos españoles para la vida diaria los ciudadanos españoles ahora mismo podemos estar preocupados por la situación de ausencia de gobierno o por los problemas del partido socialista claro que sí claro que sí los responsables los ciudadanos responsables claro que nos preocupan pero al ciudadano normal lo que le preocupa más indudablemente es que ha tenido un familiar que ha muerto en el accidente aéreo o que se presume que ha muerto en el accidente aéreo del avión de Malasia Airlines que se estrelló en el pacífico hace dos años y ahora tiene que hacer una declaración de fallecimiento el español de a pie está preocupadísimo porque tiene una linde en su finca que no tiene problema con su vecino pero no se sabe exactamente por dónde va la linde y quiere saber exactamente cuál es la superficie real de su parcela y además esos problemas los problemas de la ingobernabilidad de España no puede resolucionarlos él pero esos sí y ahí es él el protagonista y estos son los asuntos de la jurisdicción voluntaria la vida diaria privada de las personas ¿por qué se ha tardado tanto? pues bueno porque se ha discutido de la jurisdicción voluntaria de todo su naturaleza su definición lo ha expuesto con Antonio Siol ahora porque es muy extensa porque tiene complejidad técnica porque es muy diversa en sí para dar un ejemplo por ejemplo define la ley de jurisdicción voluntaria en el artículo primero lo que es la jurisdicción voluntaria se atreve a hacer la definición recibe como aquellos asuntos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de derecho civil y mercantil sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso bueno aquí ya alude a la idea de que exista o no exista contienda bueno esto es pacífico sí pero ya por lo pronto está definiendo la jurisdicción voluntaria como que requiera la intervención de un órgano jurisdiccional y luego sin embargo da competencias en jurisdicción voluntaria a letrados de la administración de justicia a notarios y a registradores mercantiles y de la propiedad bueno y por qué y no olvidemos una cosa hasta hace bien poco hasta hace bien poco uno de los ya en la nueva ley no afortunadamente pero hasta hace bien poco uno de los procedimientos de jurisdicción voluntaria que estaban contenidos en la ley de jurisdicción y que se considera como tal era nada más y nada menos que la sustracción internacional de menores ustedes creen que el enorme problema que supone la sustracción internacional de menores es un expediente de jurisdicción voluntaria bueno que barbaridad que barbaridad verdad que barbaridad pero bueno finalmente finalmente la ley ha llegado a ser publicada en el boletín oficial del estado ha tenido una gestación accidentada ha tenido una gestación apresurada pero al final ha salido dentro en un clima razonable aceptable de consenso y de mesura y de sentido común ahora ha sido accidentada para dar también un ejemplo fíjense esta ley la presentó el anterior equipo del ministerio la presentó en las cortes el anterior equipo del ministerio de justicia el equipo que cabezaba el ministro Ruiz Gallardón pues bien el grupo parlamentario popular tras el cambio de ministro al actual Rafael Catalá presentó tantísimas enmiendas al proyecto de ley presentado por el anterior ministro por el anterior ministro que en realidad el proyecto que se discutió finalmente en la comisión de justicia de las cortes del congreso con competencia legislativa plena no tenía absolutamente nada que ver o tenía poco que ver con el que primitivamente había presentado el anterior equipo es decir estamos ante una nueva ley casi nueva en cierto modo hecha a base de enmiendas presentadas por el grupo por el propio grupo parlamentario popular en una fase posterior estos gestión accidentada digamos proceso accidentado bien de todas formas con la diferencia de todo esto cuál fue una de las causas que motivaron que otros proyectos hechos con anterioridad no hubieran llegado a buen puerto a lo largo de la década del año 2000 pues bien una de ellas no la única no la única pero si una de ellas e importante en algún momento fue precisamente la desjudicialización de la que ha hablado también don Juan Antonio Sciol la posibilidad de la desjudicialización de expedientes de jurisdicción voluntaria ha estado siempre ahí ha estado presente y además esto no es una cuestión española ya el Consejo de Estado el Consejo de Europa en el año 86 dictó en este sentido una resolución terminante y muy valiente además en Europa también hoy día es un lugar común ahora ¿a quiénes se dirigía esta desjudicialización? ¿quiénes eran los cuerpos de funcionarios destinados a ser receptores de déter de la desjudicialización en cualquier caso parcial? pues bueno siempre se había hablado indudablemente pues de notarios de registradores de letrados de la Administración de Justicia bueno en algún momento a lo mejor se me escapa la expresión secretario judicial Ernesto se habrá perdonado bueno la falta quizás de consenso entre estos destinatarios y de jueces y de fiscales fue indudablemente una de las causas que retrasó este proceso de desjudicialización esto se ha superado y lo tengo que decir con una enorme generosidad por parte de todos los intervinientes y muy especialmente de los letrados de la Administración de Justicia y se precisamente se ha superado gracias a la alternatividad de la que también nos hablaba don Juan Antonio Sciol me referiré más adelante también un poquito a esto bueno la desjudicialización es uno de los puntos repito más fundamentales de la ley aunque también luego si nos fijamos tampoco son tantos los asuntos que se desjudicializan y desde luego hay algunos que nunca podrán desjudicializarse estaría bueno pero bueno la exposición de motivos de la ley nos habla que desde la prudencia y la ponderación de la realidad de nuestra sociedad y de los diferentes instrumentos en ella existentes para la actuación de derechos se ha planteado la desjudicialización se ha planteado también en la búsqueda de la optimización de los recursos públicos y aquí viene también el tema que ha tratado en realidad se atribuyen asuntos a operadores jurídicos la palabra operador a mí no me agrada mucho pero bueno es la que emplea la exposición de motivos de la ley se opta por atribuir dice la ley asuntos a operadores jurídicos no investidos de la potestad jurisdiccional este es el encuadre principal como muy bien ha hecho ahora claro yo me pregunto es que para asumir determinados determinados asuntos de jurisdicción voluntaria es indispensable estar investido de potestad jurisdiccional el artículo 117.3 citado y el artículo 117.4 son la clave en esto el artículo 117.3 los juzgados y tribunales no ejerderán más funciones que las perdón 117.3 establece que la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde a los jueces y tribunales como muy bien ha dicho Juan Antonio Sillol sentido positivo sentido negativo los juzgados y tribunales 117.4 no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y las que expresamente le sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho no pueden estar en este último párrafo del 117.4 las competencias en materia de jurisdicción voluntaria en este sentido estarían fuera de la potestad jurisdiccional no ignoremos o no quiero ignorar que ha habido una sentencia en este sentido de 22 de mayo del año 2000 muy terminante y muy importante en sentido contrario a lo que yo estoy diciendo que creo que no difiere en absoluto de lo que ha dicho Juan Antonio Sillol desde luego creo que estamos en la misma pero y que si me interesa decirle porque es una sentencia importante y además bastante terminante esta sentencia dijo en sus fundamentos de derecho que la jurisdicción voluntaria formaba parte de la potestad jurisdiccional lo dijo clarísimamente no se puede afirmar que en la denominada jurisdicción voluntaria los jueces no estén ejerciendo potestad jurisdiccional y esto lo repetía muchísimas veces y constituyó además la ratio de Zidendi ahora bien hay que ver como siempre cuál era el caso concreto que estaba detrás qué es lo que se pretendía solucionar como pasa tantísimas veces con las sentencias bueno lo que se estaba sustanciando aquí en esta sentencia era una cosa que ya es historia era los recursos gubernativos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad antes existía aquí un proceso muy curioso muy curioso se recurría la la calificación del registrador ante el presidente primero de la audiencia territorial y luego presidente del tribunal superior de justicia y posteriormente el presidente del tribunal superior de justicia perdón el tribunal superior de justicia como órgano unipersonal decidía y posteriormente la decisión del presidente del tribunal superior de justicia era recurrible ante la dirección general de los registros y del notariado que resolvía con carácter definitivo vamos a ver esto a cualquier jurista no le cuadra evidentemente a mí tampoco a mí tampoco bueno esto ha estado vigente hasta hace relativamente poco tiempo entonces ¿qué es lo que pretendía la sentencia? lo que pretendía la sentencia es decir mire usted hay un presidente del tribunal superior de justicia actuando y esto es un proceso de jurisdicción voluntaria se decía vamos a ver al presidente del tribunal superior de justicia no se le puede negar potestad jurisdiccional ahora bien eso era lo que se estaba diciendo perdón eso es lo que se estaba pero claro para eso para eso no hace falta decir que la jurisdicción que los la jurisdicción voluntaria es parte de la potestad jurisdiccional entre otras razones porque bastaba bastaba con decir bastaba con decir que este tipo de recursos estaba regulado por vía reglamentaria y que necesitaba estar apoyado en una ley ese hubiera sido el argumento fundamental para destrozar el sistema de recursos bastante absurdo que existía entonces y que ya afortunadamente no existe pero para eso repito hubiera bastado para decir que el procedimiento no era el adecuado que el procedimiento no era adecuado no era necesario hacer afirmaciones tan rotundas como hace esa sentencia en torno a la potestad jurisdiccional y la jurisdicción voluntaria pero bueno vamos a ver esto en cualquier caso ya es un poquito de historia lo importante ahora es ver cuál es la realidad yo creo que lo que dice la ley que la ley opta por atribuir asuntos operadores jurídicos no investidos de la potestad jurisdiccional se puede defender perfectamente por esto que estamos diciendo cita la ley de exposición de motivos expresamente a jueces secretarios y notarios habla de secretarios porque todavía no había cambiado el nombre habla de ellos o habla de nosotros como profesionales con sobrada capacidad para actuar con plena efectividad sin merma de garantías en algunos de los actos de jurisdicción voluntaria hasta ahora encomendados a los jueces bueno esto yo creo que nos gusta oírlo a todos evidentemente habla de procedimientos en los que predominan elementos de naturaleza administrativa yo creo que Juan Antonio Sío la ha hecho referencia también a ello que no ponen en riesgo el cumplimiento de las garantías esenciales de tutela de derechos e intereses afectados habla de prestigio de los cuerpos de funcionarios y de los recursos organizativos personales y medios materiales que tienen pero sin olvidar sin olvidar y esto es muy importante que muchos de los actos de jurisdicción voluntaria tienen por objeto obtener la certeza sobre el estado o modo de ser de determinados negocios situaciones o relaciones jurídicas que dichos profesionales están en inmejorables condiciones para apreciarlos adecuadamente yo tengo que añadir pues porque están precisamente dentro de la función ordinaria o normal de estos cuerpos de funcionarios ahora bien que se admita la desjudicialización no supone evidentemente admitirla sin límites por supuesto que no evidentemente la posibilidad de acudir al juez siempre hay que dejarla abierta faltaría más faltaría más es obvio que la tutela judicial efectiva la marca por la constitución la realizan los jueces esto es obvio ahora bien a la hora de bajar a lo concreto pues no es tan fácil establecer que límites tienen hay que poner a esta desjudicialización aunque indudablemente existen y los jueces como Belloc o como Clemente Auger han dicho lo que para mí es también clarísimo han propuesto como límites aquellas materias que afectan directamente a derechos fundamentales y libertades públicas basándose pues posiblemente en el artículo 53.2 de la constitución que establece que los derechos de la sección primera los artículos 14 a 29 que sí la 29 de la constitución han de ser objeto de protección sumaria y preferente por los jueces y tribunales a través de procedimientos especiales entonces se supone que lo que afectan a estos derechos de esta sección primera no podrán ser directa o indirectamente desjudicializados jamás 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 esto es cierto evidentemente ahora también es verdad que un derecho fundamental que un derecho fundamental tenga que estar protegido por un procedimiento de tutela sumaria y preferente no quiere decir que sobre este derecho ya no pueda intervenir más que un juez en este sentido la ley la exposición de motivos de la ley es un poquito más práctica y lo que establece es una especie de pequeña lista de asuntos a los que no afecta la desjudicialización que por otra parte me parece de una lógica extraordinaria dice aquí que se reserva la decisión de fondo al juez de aquellos expedientes que afectan al interés público o al estado civil de las personas los que precisan una específica actividad de tutela de normas sustantivas los que puedan deparar actos de disposición o de reconocimiento creación o extinción de derechos subjetivos o cuando estén en juego los derechos de menores o personas con capacidad modificada judicialmente creo que esto es un acierto es un acierto bueno pues aclarado este punto pues tengo que decir que la función notarial ha sido es uno de los los notarios hemos sido uno de los cuerpos de funcionarios a los que ha afectado esta desjudicialización encomendándonos una serie de expedientes algunos en exclusiva y otros en alternatividad con los letrados de la administración de justicia él hablará de los letrados yo tengo que hablar lógicamente de la función notarial en primer lugar ¿por qué se ha optado por los notarios? bueno pues por muchas razones en primer lugar siempre hemos mostrado nuestra idoneidad y disposición los notarios nos hemos sentido muchísimas veces desaprovechados muchísimas veces desaprovechados y esta ley ha llenado esta sensación que hemos tenido en segundo lugar nuestra propia vocación y razón de ser si somos creadores de seguridad jurídica preventiva que por su propia naturaleza es una seguridad sin contienda y que se mueve además en el ámbito de las relaciones jurídicas privadas de los particulares pues es evidente que ahí tenemos mucho que decir y es en este medio precisamente las relaciones jurídicas privadas en donde surgen los procedimientos que nos encomienda la nueva ley luego por otra parte nuestro estatuto nos ofrece un marco seguro y ágil al tiempo es verdad que ejercemos nuestra función de forma privada el ejercicio privado de funciones públicas pero en ningún caso somos profesionales liberales esta forma de ejercicio de funciones públicas enmarcada dentro de una profesión liberal goza de una larga tradición y de un largo éxito en gran parte en casi todo el mundo tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista práctico porque renunciar a ello pero siempre y cuando dejemos muy claro que somos funcionarios públicos y que la función notarial es una función pública y esto se demuestra porque es el Estado el que selecciona a los notarios el número de los notarios el lugar de residencia de los notarios su retribución y quien ejerce el control directo e inmediato precisamente por eso a los documentos notariales se anudan las consecuencias los efectos que son privilegiados legitimadores probatorios y ejecutivos por otra parte hay un punto muy importante el notariado yo creo que es el único cuerpo de funcionarios de España que está presente en todo el territorio nacional esto lo decía precisamente anteayer el ministro en la imposición de unas condecoraciones a las que tuve el honor de asistir decía cuantísimos pueblos de España están ahora mismo servidos por notarios que son la única presencia la única presencia del Estado del Estado central en ese lugar en ese lugar ¿qué ha supuesto para el notariado en el recibir estas competencias? un honor y una responsabilidad indudablemente se ha planteado modifica la atribución de competencias a los notarios en materia de jurisdicción voluntaria se ha planteado modifica su esencia esto se ha dicho se ha dicho muchas veces y se ha dicho en este último año y en los años anteriores también cuando se preparaba la ley y se ha dicho con ánimo es que los notarios tendrían que estar excluidos de la jurisdicción voluntaria pero indudablemente sí ha supuesto una modificación para el notariado esta ley de jurisdicción voluntaria y para la función notarial está muy claro que ha supuesto en primer lugar un refuerzo del carácter de autoridad pública que el notario siempre ha tenido pero que se refuerza de esta forma y esto supone un cierto salto cualitativo indudablemente pero bien es que se ha negado en algún momento se ha llegado a negar el carácter del notario como autoridad pública ahora bien no tienen sentido los efectos privilegiados que el Estado anuda a la documentación pública decía antes respecto a legitimadores probatorios ejecutivos si estos efectos si el notario no fuera un delegatario de la autoridad pública no se pueden atribuir efectos privilegiados a un documento si no emanan de una autoridad pública con poderes delegados por el Estado el notario es una pública persona es una pública persona que pone el Estado precisamente para encauzar y controlar las relaciones entre los particulares para que se desarrollen precisamente dentro de unos cauces de presunción de legalidad que supone al mismo tiempo que lleva enganzada la presunción de validez de los instrumentos públicos es que esta es la esencia de la función notarial el Estado es un servicio que el Estado ofrece a los particulares y que a veces impone para que las relaciones jurídicas entre particulares se desarrollen dentro de la legalidad es un control preventivo es un control preventivo en esto precisamente se diferencian los sistemas jurídicos continentales de los sistemas jurídicos anglosajones pero este privilegio o estos efectos privilegiados de los documentos públicos no pueden emanar del acuerdo de voluntades que recogen no es concebible que un notario pueda celebrar una boda como se nos dice ahora o pueda instruir el expediente matrimonial como se nos da ahora también o solicitar el auxilio de autoridades policiales o administrativas para localización de herederos en sucesiones intestadas como se nos dice ahora o que el notario en la nacionalización de los sefardíes en una nueva ley también exprese su juicio favorable o no favorable a la condición de sefardí de una persona no tiene ningún sentido si esto no son emanaciones de unas facultades solo reservadas a quien tiene autoridad pública a mí esto me parece muy claro pero como alguien lo ha negado pues hay que decirlo alguien lo ha negado además personajes precisamente basándose en alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decía que en materia de nacionalidad para ser no era necesario ser nacional no era necesario para ser notario tener la nacionalidad del Estado porque el notario no era autoridad pública y porque la eficacia de los documentos notariales emanaba de la voluntad de los particulares y porque por supuesto todos los juicios o calificaciones emitidos por el notario pueden ser revisados por el juez bueno esto no son argumentos evidentemente que los juicios y calificaciones del notario pueden ser revisados por el juez pues claro faltaría más faltaría más ahora decir que la eficacia privilegiada de los documentos públicos derivan de la voluntad de los particulares pues hombre no esto lo dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea esto lo dice la sentencia precisamente el abogado general contrario a la sentencia final tiene unos argumentos aquí demoledores y magníficos que el presidente era Pedro Cruz Villalón nada más y nada menos decía que la presunción de legitimidad supone que es precisamente gracias a la intervención de un poder público que permite que directamente se ejecuten y que permite que tengan un régimen de prueba de carácter privilegiado de ahí deriva la presunción y que el notario participa del poder público del estado de origen y se convierte en agente del mismo y de toda la unión y aquí en esta sentencia pasa lo mismo que pasaba con la sentencia del Tribunal Supremo del año 2000 a lo que antes me refería que para llegar a una determinada conclusión se emplean fundamentos que no son necesarios para decir que para decir que no es necesaria la nacionalidad española para ser notario o que no es necesaria la nacionalidad francesa para ser notario en Francia no hace falta decir que el notario no tiene autoridad pública ni muchísimo menos basta con decir como dice la actual ley española que para ser notario basta con tener la nacionalidad española de España o de cualquier país de la Unión Europea por ejemplo los alcaldes ahora mismo en España pueden ser franceses o pueden ser austriacos o pueden ser eslovenos y nadie duda que el alcalde está investido de poder público evidente y es una autoridad pública ha supuesto también evidentemente un refuerzo del control de legalidad porque es que a veces también se ha negado es que el notario la labor del notario es puramente sensorial da fe de lo que ve oye y oye por los sentidos hombre mire usted no yo creo que esto es una cosa también muy vieja y no tiene más quizás más sentido es decir ustedes creen que la función del notario es la autenticación autenticar ustedes creen que se puede autenticar algo sin controlar la legalidad de ese algo es que son cosas que no tienen sentido pero bueno sí es cierto de todas formas que ha habido algunas novedades muy importantes y ya con esto termino que sí que influyen sobre sobre lo que es la labor diaria del notario y que en cierto modo no es que modifiquen su esencia ni mucho menos pero sí la modalizan en un sentido positivo hay nuevas atribuciones atribuidas al notario en esta ley que estaban perfectamente incluidas dentro de lo que siempre ha sido la función notarial celebrar matrimonios por ejemplo que es lo que más sale a la prensa y que competencia que por cierto nosotros no habíamos pedido no deja de ser recoger unas declaraciones de voluntad lo que pasa es que ahora que eso es lo que siempre hemos hecho lo que pasa es que se eleva su categoría atribuyéndole unos efectos jurídicos que antes no tenían hay otras facultades que suponen emitir juicios y calificaciones que tiene el notario pero que siempre ha tenido las declaraciones de herederos siempre hemos hecho declaraciones de herederos ahora se nos amplían los colaterales el ofrecimiento de pago y consignación pues no deja de ser esto es reconducible a un acta de notificación o requerimiento o de depósito que siempre hemos tenido la reclamación de deudas no contradichas exactamente igual el robo, hurto o extravío del título de valores pues es un acta de manifestaciones y notoriedad el beneficio de inventarios reconduce a las actas de control por ejemplo son iguales que las fijaciones de saldo los depósitos mercantiles son iguales a los depósitos clásicos estoy hablando de nuevas competencias pero que son reconducibles a lo que siempre hemos hecho la designación de peritos o de contadores partidores son unas simples variantes de las actas de sorteo nada añaden a la actividad habitual de notarios y al contenido de su función se documentan en acta la novedad está no en el acta en sí sino que ahora la ley anuda estas actas un efecto jurídico que antes no tenían la extensión de la deuda la ejecutividad del crédito la expedición de nuevos títulos por ejemplo lo que hace la ley es disponer que ciertas actuaciones notariales que tengan efectos jurídicos concretos más allá de una simple prueba luego finalmente hay algunas nuevas atribuciones que suponen también la emisión de juicios y calificaciones por parte del notario pero esto ya existía existen en la ley en el artículo 17 de la ley del notariado lo que pasa es que se concretan en más expedientes por supuesto juicios o calificaciones que evidentemente han de estar sujetas a la revisión judicial aunque una de las cosas que quedan pendientes es precisamente establecer el cauce procesal que tendría que ser ante el juez de primera instancia por supuesto y bueno hay algunas cosas nuevas como son pues determinados juicios que sí que tiene que meter el notario que son importantes y que nos van a obligar a una mayor responsabilidad como es el control de lesividad en algunos casos y el control de equidad pero bueno ya me parece que nuestro moderador está yo lo único bueno terminar para decir que el notariado estará a disposición siempre de la sociedad española que recoge estas nuevas competencias desjudicializadas con orgullo con honor y que por supuesto no me cabe la más medida duda que serán positivas para toda la sociedad española y nada más gracias nos vamos acercando ya al final tiene a continuación la palabra Ernesto Pedro Casado Rodríguez que es letrado de la administración de justicia antes de que brevísimamente Ernesto exponga tu extraordinario currículum permítame un minuto es decir cuando me refería José Manuel he destacado la función de paz que históricamente tradicionalmente han desempeñado y de seguridad jurídica preventiva los notarios tengo que decir que en mi experiencia personal especialmente al comienzo del ejercicio de la profesión cuando en el año 1966 llegué destinado a Cataluña a Barcelona pues estuve destinado en un juzgado primero hospitalet luego en uno de la capital juzgado de administración de institución número 5 que lo simultaneaba con el de Areins de Mar y la experiencia reiterada fue la siguiente en los juzgados en los que había habido en Cataluña se movían mucho los titulares especialmente jueces y fiscales se movían mucho pues bien en los juzgados en los que había habido un entonces secretario de la administración de justicia que había permanecido durante algún tiempo esos juzgados funcionaban perfectamente bien pasaban jueces fiscales y seguía un buen secretario y daba gusto como iban esos juzgados quiero decir que habéis tenido y especialmente a partir del año 2009 cuando la ley de implantación de la oficina judicial los antes secretarios de la justicia actuales letrados de la justicia una importancia enorme para conseguir lo que todos deseamos es que el poder judicial funcione bien perteneces a un cuerpo en el que están aquí lo quiero decir aparte del director de las jornadas Román el secretario de la sala de gobierno del tribunal supremo miembro destacadísimo cuya presencia tanto nos alegra pues bien Ernesto como he dicho el trado de la administración de justicia se licenció en derecho en la universidad de Salamanca esto ya establece contigo un vínculo de afecto ha estado destinado en muchos juzgados en Ponte Areas en Béjar en Salamanca en Barcelona en Santander en Zamora es secretario coordinador provincial de Zamora actualmente es secretario coordinador provincial de Salamanca fue en Zamora ahora está en Salamanca es miembro de la Junta Ejecutiva Nacional del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y director de la Comisión de Estudios e Informes de dicha corporación tiene numerosas publicaciones no las puedo citar pero si voy a citar la que veo que está directísimamente vinculada con estas jornadas es autor lo ha publicado la editorial de una guía para la aplicación de la ley de jurisdicción voluntaria tiene esa palabra muchísimas gracias por tus amables palabras y quería antes que nada y antes de todo dedicar el homenaje que merece por supuesto la persona que encabeza estas jornadas el majestado Román García Varela nunca dudamos desde el Colegio Nacional en asistir en el momento que nos llamó para asistir para acudir aquí me llamó el secretario de Gobierno me llamó su hijo dos compañeros insignes que determinaron por supuesto que teníamos que estar aquí sin ninguna duda por eso y porque se nos va a dar la ocasión de hablar a los letrados de la Administración de Justicia de un tema que siempre nos ha ocupado y nos ha preocupado enormemente en la práctica diaria de los juzgados hasta la ley actual teníamos siempre la duda de cómo aplicar el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y cómo hacerlo encajar en las previsiones de la vieja ley de enjuiciamiento civil de 1881 pero también en todos los proyectos legislativos que surgieron a raíz de la ley de enjuiciamiento civil del año 2000 por eso quiero y nosotros hemos hecho siempre un elogio importante al proyecto de la ley del proyecto de reforma de enjuiciamiento civil que llegó al año 2006 en el que estábamos muy representados por el que era entonces presidente del Colegio Nacional gallego de nacimiento y salmantino de residencia don Jesús Sebán de Cacharro ya le diré que lo he mencionado porque le gusta mucho a Jesús estas cosas que lo veo y tomo café con él ocasionalmente a veces pero claro nuestra sorpresa resultó cuando vimos la comisión que se constituyó para generar el nuevo texto en el que no había ningún secretario de los de entonces nos consideramos ya que un foro de civilistas preteridos y por eso tuvimos que reclamar nuestra legítima intervención en el texto para ello como han comentado mis compañeros de mesa tuvimos la colaboración directa del Consejo General del Notariado Notarios y nosotros federatarios públicos cerramos unas jornadas en las cuales llegamos a una serie de compromisos compromisos que afortunadamente creemos acabaron llegando al texto de la ley se presentaron entonces al ministro Gallardón cambió el equipo ministerial y se fueron incorporando a través de la nada más y nada menos aunque sea un dato anecdótico 27 ampliaciones del periodo de enmiendas que hubo en la tramitación de esta ley en el Congreso pero tanto en la ley anterior en el proyecto anterior quiero decir en el 2006 como en la ley actual nosotros entendíamos como punto de partida que el ciudadano tiene derecho a que se la entienda se la atienda en condiciones de alternatividad lo decimos nosotros y lo decía por ejemplo también el informe del Consejo General del Poder Judicial que se redactó sobre el primer proyecto el ciudadano tiene derecho a acudir a un órgano judicial en el que se le proporciona seguridad jurídica en el que se proporciona gratuidad o acudir a una notaria en atención a los propios beneficios o aquel plus que le puede actuar posiblemente rapidez atención pues el notario que le corresponda o sea lo decimos nosotros lo decía la ley del año 2006 y se ratificó en los informes del Consejo General del Poder Judicial conseguimos en definitiva que cambiara en gran medida el texto del anteproyecto y como lo estamos viendo nos apoyamos sobre todo en lo que es el artículo de la ley el artículo 1 que habla del concepto de jurisdicción voluntaria del que estamos reiteradamente hablando artículo que dice muchas cosas es el arco a través del cual se fundamenta el resto del artículo y del texto y hace cuatro menciones al menos que tienen mucha más significación de la que podíamos haber percibido hasta ahora en primer lugar habla de que se consideran a los efectos de esta ley es decir hay una primera desjudicialización hay otra jurisdicción voluntaria que no está en la ley de jurisdicción voluntaria la ley de jurisdicción voluntaria habla de la jurisdicción voluntaria que permanece en los órganos jurisdiccionales en los juzgados y tribunales primera por lo tanto desjudicialización ¿qué sucede? que la segunda es la que como estamos viendo y yo me alegro mucho de tener que coincidir en gran medida con lo que se ha dicho aquí es una desjudicialización que ordena las competencias de jueces y letrados de la administración de justicia la justificaremos y vemos por qué porque el propio artículo 1 introduce una modificación respecto al artículo 1811 de la ley de 1881 del que indudablemente parte el artículo 1811 1811 decía se consideran actos de jurisdicción voluntaria todos aquellos en los que sea necesario se solicite la intervención del juez esa mención cambia y en el artículo 1 de la ley actual habla del órgano jurisdiccional para nosotros es un cambio fundamental esencial lo desarrollaremos ahora ¿qué sigue diciendo? para la tutela de derechos e intereses en materia de derechos civil o mercantil nueva mención que antes no existía en el artículo 1811 ¿qué supone? pues como hemos estado oyendo una conexión directa con el número 4 del artículo 117 de la Constitución española es una cuestión para nosotros básica y fundamental ¿qué quiere decir? pues que hay una doble desjudicialización pero que nosotros como letrado de la Administración de Justicia entendemos que sí que estamos en los juzgados y tribunales y sí que podemos decir incluso que estamos dentro del órgano jurisdiccional así lo entendemos porque el artículo volviendo al número 3 al artículo 117 de la Constitución habla de los juzgados y tribunales directamente relacionado con la precisión que hace ahora el nuevo texto del órgano jurisdiccional nosotros realizamos nuestra tarea en los juzgados y tribunales ¿qué es lo que hace la ley? pues algo muy simple que es aplicar los mismos principios de la ley de juiciamiento civil del año 2009 a la jurisdicción voluntaria lo veremos y lo detallaremos cuál es nuestro ámbito de actuación en la ley de juiciamiento civil es decir en la jurisdicción contenciosa y ahora en la jurisdicción voluntaria pero incluso siguiendo con lo que llevamos oyendo aquí hoy en la propia el propio discurso del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo hoy no podemos estar sin tener en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea yo me veo obligado aquí a mencionar la conclusión de la abogada general de 15 de septiembre de 2016 en un expediente de jura de cuentas en relación a una cuestión planteada por un secretario de Administración de Justicia de un jugador de Terrassa donde expresamente viene a reconocer que sin ninguna duda dice que el remitente el secretario judicial es considerado de acuerdo con la normativa de la Unión órgano jurisdiccional a efectos de admitir de tramitar tanto la cuestión como afecto incluso de controlar la posible abusividad de las cláusulas que pudiesen incorporarse en la documentación que presenta el propio abogado previamente a la realización de la jura de cuentas ¿qué supone esto? pues en primer lugar que los detalles de Administración de Justicia tenemos un apoyo entiendo que constitucional como he dicho pero también en la propia ley orgánica del Poder Judicial la ley orgánica en el artículo 456 3b se refiere a los letrados secretarios judiciales en su día como los únicos sujetos a los que se refiere la ley orgánica para encargarse de la tramitación de la resolución de los expedientes de jurisdicción voluntaria dice sin perjuicio de los oportunos recursos qué quiere decir tercera garantía que tenemos que efectivamente nuestras decisiones deben ser recurribles en ese sentido por eso me alegro que podamos estar de acuerdo en gran medida en este tema recurribles en la forma prevista por las leyes es decir no quiere decir que eso sean nuestros decretos sean directamente revisables como se ha oído como se ha dicho como dice incluso la nota publicada por el tribunal constitucional la nota de prensa sino que por supuesto deben de ser recurribles en la forma prevista por las leyes en definitiva que tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista orgánico consideramos que estamos legitimados para hacerlo para asumir competencias en esta materia y por supuesto así se hace en la ley ¿qué hace la ley de jurisdicción voluntaria? atribuirnos en principio parece ser una serie de competencias resolutorias bueno sí pero atribuir toda la serie de competencias que ya teníamos asumidas en la ley de juiciamiento civil del año 2009 si hacemos un análisis de la propia ley la propia ley nos remite directamente a la ley de juiciamiento civil todos los actos procesales se desarrollarán conforme a lo previsto para la jurisdicción contenciosa y los actos procesales que realizan los secretarios de la ley de justicia dentro del expediente de la jurisdicción voluntaria son los mismos básicamente que despliegan de la jurisdicción contenciosa actos de iniciación el secretario de la ley de justicia examinará la admisión de la solicitud o de la demanda correcto demanda contenciosa demanda de jurisdicción voluntaria que sucede pues que en ocasiones tendrá la posibilidad de no admitir a trámite directamente la demanda cuando sean expedientes de los que tenga recogida su competencia resolutoria incluso en expedientes por ejemplo como se mencionaba el ofrecimiento de pago y consignación la incompetencia será apreciada por mi compañero en el Estado de Administración de Justicia que podrá incluso inadmitirla a trámite segundo tema apreciación de competencia bueno eso forma parte del examen de la demanda de la solicitud competencia objetiva por supuesto y también competencia territorial la diferencia es que la competencia territorial ahora es en principio apreciable de oficio en jurisdicción voluntaria no es posible la sumisión actos de iniciación actos de impulso o dirección bueno los secretarios llevamos lo que nosotros llamamos la gestión del proceso así ha sido desde siempre pero sobre todo de la ley de 2009 hoy podemos computarlo y podemos decir sin ninguna duda como hacemos en nuestros trabajos un trabajo que hacemos anualmente que se llama el secretario judicial en cifras antes ahora letrado de Administración de Justicia en cifras asumimos el 80% de la gestión del proceso aunque pueda ser y pueda resultar extraño en el proceso actual de digitalización y de tramitación electrónica de los expedientes judiciales en la que podemos medir en números qué actuaciones hace un letrado de Administración de Justicia tenemos que decir que de 100 firmas electrónicas que se ponen hoy en un juzgado de primera instancia 90 se ponen por el letrado de Administración de Justicia y 10 se ponen por la fuerza estamos realizando y realizando una labor importantísima en la jurisdicción contenciosa y ahora también la jurisdicción voluntaria de gestión del proceso y por supuesto también tendremos ahora la posibilidad de resolver algunos expedientes de jurisdicción voluntaria ¿cuáles? pues aquellos en los que el agilador ha entendido que lógicamente se encuadran dentro del número 4 del artículo 117 de la Constitución Española es algo que podía ser discutible en algún caso pero creo que ha llegado a ser razonablemente aceptado y razonablemente pactado por todos los relatorios públicos que en aquel momento estábamos en juego y por los distintos como se dice ahora los distintos operadores jurídicos desde nuestro punto de vista es así pero incluso desde la propia sentencia del Tribunal Constitucional de marzo del año 2016 porque junto a las menciones que se hacían en relación a la recurribilidad o no de las resoluciones de la Oleta de Organización de Justicia se dice sin duda que en este sentido no puede merecer en principio reproche de inconstitucionalidad la opción tomada por el legislador en el marco del modelo de oficina judicial que diseñó la ley orgánica 19-2003 desarrolló la ley 13-2009 y reafirma la reciente ley orgánica 7-2015 lo que hacemos en jurisdicción voluntaria es lo mismo que hacemos en el resto de expedientes de jurisdicción contenciosa actos de administración gestión del proceso y actos resolutorios ¿cuáles son los actos resolutorios que expedientes y nos atribuyen aquellos en los que no está en juego el núcleo estricto de la potestad jurisdiccional pero aún así el propio artículo 1 aportaba un concepto nuevo es decir hablamos de alternatividad hablamos de desjudicialización y hablamos de contenciosidad y en este sentido la jurisdicción voluntaria desjudicializada de primer grado es decir la que se le atribuía a notarios y registrados de la propiedad tiene un carácter distinto de la propia jurisdicción voluntaria que sigue permaneciendo en sede judicial es decir en los juzgados y tribunales ¿qué quiere decir? pues que de forma novedosa en el artículo 1 dice que son aquellos expedientes de judicial voluntaria en los que se solicita la intervención de un agro judicial para la defensa de derechos o intereses en los que no exista una controversia que deba de sustanciarse en un proceso contencioso paralelamente quiere decir que frente a lo que decía el artículo 1811 de la ley de 1881 la oposición no convierte el expediente en contencioso es importantísimo una mención radicalmente clave porque viene a cambiar absolutamente el concepto de la que es la jurisdicción voluntaria ¿por qué esto es así? ¿por qué decimos nosotros que la oposición es determinante de la naturaleza de cada uno de los actos expedientes de jurisdicción voluntaria que tenemos en sede judicial frente a los que están en sede notaría lo registrar porque en nuestro caso la oposición salvo casos concretos no produce la ineficacia del expediente mientras que en toda la jurisdicción voluntaria desjudicializada la oposición sí que impide que el expediente continúe es decir la contenciosidad en la jurisdicción voluntaria desjudicializada de primer grado por decirlo así sí que convierte el expediente en contencioso qué quiere decir por ejemplo que en el expediente de consignación de rentas en el que tenemos competencias alternativas en el juzgado se resolverá hasta el final sea cual sea la actividad de las partes mientras que en el notario se condiciona a que sea aceptada la consignación por ejemplo qué sucede respecto a lo que nosotros hemos dado en llamar y respetuosamente lo reconozco juicio monitorio notarial el procedimiento para reclamar deudas que no resulten contradichas que se tramitan en las notarías es aplicar la técnica monitoria de otro modo en las propias notarías para nosotros eso no es jurisdicción voluntaria es jurisdicción contenciosa y ahí sí que puede estar en juego en el artículo 24 de la constitución en cuanto a tutela judicial efectiva bueno pues en esos expedientes únicamente serán efectivos y una vez efectuado el requerimiento se paga o no se opone en los demás casos en los nuestros lógicamente llegamos hasta el final con oposición o sin oposición en el juicio monitorio pero el principal problema que se genera en esta materia que ya lo tratamos en su día antes incluso que se aprobara la ley junto con los registrados de la propiedad hace unas jornadas que tuvimos fueron o han sido las reformas introducidas en la ley hipotecaria la ley hipotecaria que pensamos que radicalmente va a condenar a los expedientes de jurisdicción voluntaria a los antiguos expedientes de dominio que tramitábamos en los juzgados al ostracismo porque igual que en el resto de los casos condiciona la eficacia del mismo a que haya un acuerdo de las partes vamos a ver la precisión exacta en el deslinde deben asistir necesariamente todos los afectados si no asisten todos los afectados el deslinde no se puede hacer en los expedientes de modificación de cabida o de inmatriculación de fincas si se formulase oposición se convertirá el expediente en contencioso y será obligatorio acudir a un declarativo plenamente planteado ante los órganos judiciales dice frente a los que se hubiesen opuesto expediente de reanudación del tracto de liberación de cargas peor aún necesariamente para reanudar el tracto sucesivo ahora hay que encontrar a todos los que hay que citar de esta manera que si alguno no comparece no comparece no necesario ni que se oponga el expediente se declarará se deberá de archivar y lo remite nuevamente a un juicio relativo que corresponda contra los que se hubiesen opuesto yo que he estado en un juzgado yo que he visto expedientes de dominio complicadísimos de reanudación del tracto yo ni me imagino la posibilidad de que tengan y que asistan todos los citados o todos los que te van de asistir en este tipo de expedientes porque es complicadísimo y lo mismo dice respecto del expediente de liberación de cargas si se formula oposición o no compareciera alguno de los interesados el registrador vista la resolución poniendo fin al expediente que supone pues que la oposición en los expedientes de judicializados tiene necesariamente un carácter distinto de la que tenemos ante los nuestros ante los que se tramitan en los juzgados y que lógicamente va a acarrear una ineficacia ineficacia importante de muchos de ellos en cuanto a la forma de hacer la oposición de plantear la oposición sí que se introducen también modificaciones en el texto de la ley la oposición debe plantearse por escrito necesario abogado y procurador se tramitará por los cauces del juicio verbal cuando en determinadas ocasiones en las que la oposición sí que puede ser eficaz y poner de manifiesto un último detalle aunque cuando decimos que la contenciosidad en los expedientes de jurisdicción voluntaria no producen como tales la ineficacia del expediente judicial sino que continuará hasta el final sí que está en contacto con la tramitación de expedientes contenciosos el propio artículo no lo dice aquellos oposiciones que se plantean a través de un expediente de naturaleza contenciosa es decir un proceso contencioso sí que producirán la paralización y la imposibilidad de que continúe el pleito de jurisdicción voluntaria esto que venimos llamando una oposición de segundo grado es decir frente a la oposición planteada en el expediente la presentación de una demanda en un órgano judicial sí que producirá necesariamente la suspensión y paralización del expediente como tal de jurisdicción voluntaria en definitiva me alegro en gran medida de coincidir con mis compañeros de mesa en cuanto a la valoración de la ley los secretarios de antes los letrados de administración de justicia de ahora estamos razonablemente satisfechos con la modificación que se ha traducido en el texto y estamos razonablemente satisfechos porque creemos que se hace honor a las mismas competencias que veníamos asumiendo antes de la ley de modificaciones de la ley procesales del año 2009 se modificó el ejecutamiento civil jurisdicción contenciosa asumimos las mismas competencias esencialmente en materia de jurisdicción voluntaria y en eso no vemos realmente ni ninguna duda de inconstitucionalidad ni ningún problema al respecto especialmente grave y respecto al carácter de las funciones que como digo entendemos nosotros los letrometros de justicia que realizamos dentro de los juzgados y tribunales y que incluso dentro de lo que es el órgano jurisdiccional como tal muchas gracias bueno pues tras la intervención primero de un constitucionalista magistrado del tribunal constitucional después de un civilista notario y después de un procesalista letrado de la admisión de justicia ha llegado el momento de la intervención del jurista mercantilista profesor ancho tato plaza es catedrático de derecho mercantil desde diciembre del año 2001 antes había sido profesor titular de esa misma asignatura está en la universidad de vigo en la actualidad ejerce como abogado es secretario general de la asociación para la autorregulación de la comunicación comercial en su actividad de investigación se ha dedicado de una manera preferente al derecho de la propiedad industrial y de la competencia al derecho cooperativo al derecho de seguros tiene numerosas publicaciones destaco algunas sobre la publicidad comparativa sobre la sustitución y anulación por la sociedad de acuerdos sociales impugnables tienen un libro sobre la ley de cooperativas de Galicia otro sobre la subrogación del asegurador en la ley de contrato de seguro publicado por tirando blan por cierto una obra también sobre el estatuto jurídico de la lengua gallega y una obra en colaboración con Carlos Lema sobre patentes farmacéuticas y el acuerdo al PIC bien ha llegado por tanto el momento de dar la palabra a un catedrático de universidad y permíteme en ancho que aproveche la oportunidad porque hay que aprovechar para hacer el elogio de los profesores es decir yo creo que las bases de la formación de todos todos los que estamos aquí cualquiera que sea dedicación se establecen gracias a los buenos maestros gracias a los profesores yo creo que la universidad española tiene unos profesores extraordinarios yo desde luego en la universidad de Salamanca hace ya muchos años los tuve y cualquier ocasión es buena me parece buena para hacer el elogio del saber de la disciplina en la investigación en el estudio en la enseñanza y he aprovechado la oportunidad de tu intervención para hablar hacer este elogio de los profesores y de los maestros tienes ancho la palabra muchas gracias Fernando por tus palabras y pues ese reconocimiento de la labor que desarrollamos o que intentamos desarrollar en la universidad labor que no siempre es fácil y que además cada vez parece que nos complica más pero eso nos llevaría a todo el debate sobre las últimas reformas universitarias que probablemente mereciera otra jornada diferente quisiera dar comienzo mi intervención agradeciendo al Ayuntamiento de Sagra ya la amable oportunidad que me ha prestado para estar aquí con todos ustedes al igual que en el caso de otros ponentes esta es también mi primera vez en estas jornadas y creo que esta primera vez se la debo fundamentalmente a la amistad personal con el profesor Carlos de Marevesa hace muchos años ya que nos conocemos hace ya muchos años que colaboramos y debo revelarles que mi presencia aquí obedece más a esa circunstancia que a cualquier conocimiento específico que pueda tener yo dicho esto también me gustaría advertirles que les voy a cambiar un poco el tercio hasta ahora todas las ponencias se han desarrollado en el ámbito del análisis de los principios generales que es la ley de jurisdicción voluntaria la desjudicialización la alternatividad etcétera yo voy a intentar descender un poco y voy a adentrarme ya en el análisis de concretos expedientes de jurisdicción voluntaria aunque eso lo sea porque así me obliga el título de mi ponencia el título de mi ponencia es sobre la jurisdicción voluntaria en el ámbito mercantil pues vean ustedes el título 8 de la ley de jurisdicción voluntaria es el que se dedica a la jurisdicción voluntaria en el ámbito del derecho mercantil y dentro del título 8 se contemplan múltiples expedientes de jurisdicción voluntaria que afectan a múltiples sectores del derecho mercantil existen expedientes relativos al derecho de seguros al derecho de los títulos valores pero creo que podemos afirmar sin gran temor equivocarnos que el ámbito del derecho mercantil más afectado por los expedientes de jurisdicción voluntaria donde una mayor incidencia pueden tener los expedientes de jurisdicción voluntaria es el ámbito propio del derecho de sociedades por esa razón y dado que me temo que estoy comenzando mi intervención cuando ya solo quedan diez minutos para la hora prevista para la comida y tampoco quiero retrasar mucho más esto por esta razón me voy a ceñir exclusivamente estos expedientes los expedientes que se producen en el ámbito del derecho de sociedades y además con la advertencia previa aunque la mayoría de ellos siguiendo ese principio de alternatividad son expedientes que pueden ser conocidos tanto por el registrador mercantil como por los letrados de la Administración de Justicia a mí también se me va a escapar la palabra secretario pido disculpas por anticipado como son la mayoría son expedientes que se pueden tramitar alternativamente ante cualquiera de los dos me voy a ceñir en el análisis de su tramitación fundamentalmente a través de los letrados de la Administración de Justicia el primer expediente en el que voy a centrar mi atención es el expediente de convocatoria de la Junta vean ustedes el artículo 167 esto es por todos conocido de la ley de sociedades de capital obliga a los administradores de las sociedades de capital a convocar a la Junta Ordinaria en los primeros seis meses del ejercicio social y al propio tiempo el artículo 168 de la misma ley de sociedades de capital obliga a los administradores de la sociedad a convocar a la Junta General cuando así lo requieran socios que representen al menos el 5% del capital social por último el artículo 169 de la ley de sociedades de capital establece que si la Junta General Ordinaria o la Junta General previstas en los estatutos no fueran convocadas dentro del correspondiente plazo legal o estatutalmente establecido podrá serlo a solicitud de cualquier socio previa audiencia de los administradores por el secretario judicial o por el registrador mercantil asimismo si los administradores añade el artículo 169 no atienden oportunamente la solicitud de convocatoria a la Junta General efectuada por la minoría podrá realizarse la convocatoria previa audiencia de los administradores por el secretario judicial o por el registrador mercantil del domicilio social por lo tanto el artículo 169 de la ley de sociedades de capital contempla la posibilidad de que la Junta General sea convocada bien por el secretario judicial por el letrador de la administración de justicia perdón bien por el registrador mercantil en aquellas hipótesis en las que o bien la Junta Ordinaria no ha sido convocada dentro del plazo correspondiente dentro de los seis primeros meses del ejercicio social o bien en aquellos otros supuestos en los que los administradores no han atendido la solicitud de convocatoria planteada por socios que representen el 5% del capital social pues bien en aquellos casos en los que se opte por la convocatoria de la Junta a través del letrado de la administración de justicia y no a través del registrador mercantil la convocatoria habrá de realizarse por los cauces que prevén los artículos 117 y siguientes de la ley de jurisdicción voluntaria bien como es evidente la legitimación activa para el inicio de este expediente de jurisdicción voluntaria va a variar va a ser diferente en función de eso si nos encontramos ante el incumplimiento por parte de los administradores de su obligación de convocar la Junta Ordinaria en los seis primeros meses del ejercicio social o si nos encontramos en cambio ante el incumplimiento también por parte de los administradores de su obligación de convocar la Junta solicitada por socios que representen al menos el 5% del capital en el primer de los supuestos esto es cuando los administradores de la sociedad no han convocado la Junta en los seis primeros meses del ejercicio social puede instar la convocatoria de la Junta la convocatoria judicial de la Junta cualquier socio en segundo supuesto pueden lógicamente instar la convocatoria de la Junta el grupo de socios que reuniendo al menos el 5% del capital social hubiesen presentado ante los administradores la solicitud de convocatoria que finalmente no fue atendida por estos en cualquiera de los dos casos el expediente debe iniciarse mediante escrito que se presentara ante el juzgado a lo mercantil correspondiente al domicilio social en el caso que se trate de la convocatoria de la Junta ordinaria en el escrito obviamente habrá de razonarse el incumplimiento de los plazos legales previstos para su convocatoria por parte de los administradores en los restantos casos el escrito debe ser algo más complejo en el escrito deberán exponerse los motivos que fundan la solicitud para la convocatoria de la Junta una vez expuestos estos motivos en este escrito también deberá invocarse obviamente la previa solicitud presentada ante los administradores por aquellos socios que representan el 5% del capital social y por último deberá alegarse el incumplimiento por parte de los administradores de la obligación de convocar o de atender esta solicitud de convocatoria planteada por los socios minoritarios al escrito de solicitud se acompañarán los estatutos de la sociedad y los documentos que justifiquen la legitimación del solicitante y la procedencia de la solicitud en el caso de la solicitud de la Junta Ordinaria la legitimación viene dada por la condición de socio y por lo tanto en caso de solicitud de Junta Ordinaria de convocatoria judicial de Junta Ordinaria bastará con que el solicitante acredite su condición de socio una vez más en el caso de que lo que se solicite sea la convocatoria de la Junta previamente solicitada por un grupo de socios minoritarios la prueba de la legitimación es algo más compleja los solicitantes deben acreditar su condición de socio pero deberán acreditar también que entre todos ellos reúnen al menos el 5% del capital social obviamente en este último caso los socios o ese grupo de socios minoritarios también deben acreditar el requerimiento efectuado previamente a los administradores sociales requerimiento donde en teoría debería costar el orden del día que solicitaban para la Junta una vez presentado el escrito este pasará a ser examinado por el letrado de la Administración de Justicia el cual va a señalar en su caso día y hora para la comparecencia de las partes a esta comparecencia debe ser convocado necesariamente el órgano de administración de la sociedad y tras la comparecencia el secretario perdón el letrado de la Administración de la Justicia el letrado de la Administración de la Justicia resolverá sobre la convocatoria de la Junta y en caso de acceder a la convocatoria fijará día hora y lugar bien establece a este respecto el artículo 119 de la ley de jurisdicción voluntaria en su párrafo quinto si no recuerdo mal que el letrado de la Administración de Justicia convocará a la Junta General en el plazo de un mes desde que suya ha sido formulada la solicitud se plantea con este precepto desde el punto de vista del derecho mercantil un problema similar o una duda similar que se planteó en su momento ya con la antigua ley de sociedades anónimas y actualmente con la ley de sociedades de capital el problema consiste en determinar si el plazo del mes al que aluda la ley de jurisdicción voluntaria es un plazo de un mes para la celebración de la Junta o solo para la convocatoria de una Junta que podrá celebrarse en un momento posterior obviamente creo que la solución es esta segunda no solo porque la ley de jurisdicción voluntaria hable específicamente de convocatoria dentro del plazo de un mes sino porque cualquier exigencia de celebración de la Junta dentro del plazo de un mes a contar de la solicitud de dicha convocatoria sería absolutamente irreal piensen ustedes que tal y como acabamos de ver se tiene que celebrar una comparecencia el letrado de Administración de Justicia tiene que resolver lo que es más importante entre la publicación de la convocatoria y la celebración por mandato de la Ley de Sociedades de Capital tiene que mediar un plazo mínimo de un mes si se trata de una sociedad anónima o de 15 días si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada con lo cual sería absolutamente imposible como les decía además de regular el plazo en el que debe procederse a la convocatoria de la Junta la ley de jurisdicción voluntaria regula tres aspectos más de dicha convocatoria establece en primer término que en la convocatoria deberá designarse presidente y secretario de la Junta prevé también en segundo lugar que en la convocatoria debe incluirse en el orden del día la ley de jurisdicción voluntaria no lo dice pero creo que es evidente que si estamos en presencia de la Junta solicitada por el grupo minoritario de socios que representan el 5% de capital social el orden del día habrá de coincidir necesariamente con el solicitado por esos socios y con el que plantearon en primer momento a los administradores y en segundo lugar con el que plantearon en su solicitud de convocatoria judicial por último la ley de jurisdicción voluntaria también establece que la Junta debe celebrarse bien en el lugar señalado en los estatutos o en su defecto en un lugar dentro del término municipal donde radique el domicilio social estos son como les decía los únicos extremos de la convocatoria que se regulan en la ley de jurisdicción voluntaria para los restantes extremos que no han sido objeto de regulación específica en este texto legal habrá de acudirse lógicamente lo dispuesto en la ley de sociedades de capital y en particular habrá de aplicarse lo dispuesto en la ley de sociedades de capital o lo dispuesto en los artículos 173 y 176 de la ley de sociedades de capital en punto a la forma y al plazo de la convocatoria según el primer de estos dos preceptos según el artículo 173 la Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada y cuando la sociedad no hubiera acordado la creación de su página web o todavía no estuviera está debidamente inscrita y publicada la convocatoria se publicará en el boletín oficial del registro mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia correspondiente al domicilio social por su parte y en lo que se refiere a los plazos que deben mediar entre la publicación de la convocatoria y la celebración de ésta creo que ya les avanzaba antes y les recuerdo de nuevo ahora que estos plazos son diferentes en función de si nos encontramos ante la convocatoria de la Junta de una sociedad anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada un mes para el primer caso 15 días para el otro bien el siguiente expediente de jurisdicción voluntaria sobre el que quisiera detenerme aunque vaya a ser muy brevemente es el expediente de revocación del auditor de una sociedad de capital la ley de jurisdicción voluntaria dedica el capítulo 3 de su título octavo al expediente de nombramiento y revocación del liquidador auditor o interventor no obstante en el supuesto específico de los auditores de las sociedades de capital ha de tenerse presente que la ley de sociedades de capital sólo contempla el recurso a los expedientes de jurisdicción voluntaria dependientes del letrado de la administración de justicia para la hipótesis de la revocación del auditor en cambio para la hipótesis del nombramiento del auditor la ley de sociedades de capital ordena el recurso necesario al registrador mercantil es una de las hipótesis minoritarias en las que no rige el principio de alternatividad además es una circunstancia curiosa un pequeño inciso no rige el principio de alternatividad no por lo dispuesto inicialmente en la ley de jurisdicción voluntaria que modificaba la ley de sociedades de capital en el sentido de permitir la intervención tanto del registrador mercantil como del letrado de la administración de justicia tanto para el nombramiento como para la revocación del auditor lo único que sucedió es que 20 días después de que se promulgara o que se publicara en el voluntario oficial del estado la ley de jurisdicción voluntaria se promulgó la ley de auditoría de cuentas que volvió a modificar el precepto de la ley de sociedades de capital que 15 días antes había modificado la ley de jurisdicción voluntaria y donde antes se podía acudir al registrador mercantil o al letrado de la administración de justicia tanto para el nombramiento como para la revocación 15 días después es obligado el recurso al registrador mercantil para el nombramiento del auditor y se puede acudir alternativamente al registrador o al letrado de la administración de justicia para la revocación del auditor obviamente esta circunstancia hiciera un inciso no habla de un legislador que tenga las ideas especialmente claras porque insisto son 15 días entre las dos reformas las que medían bien como les decía la ley de sociedades de capital contempla la posibilidad de recurrir a un expediente de jurisdicción voluntaria dependiente del letrado de la administración de justicia para la revocación del auditor a este respecto el artículo 266 de la ley de sociedades de capital establece que cuando concurra justa causa los administradores de la sociedad y las personas legitimadas para solicitar el nombramiento de auditor podrán pedir al secretario judicial o registrador mercantil la revocación del que hubieran nombrado ellos o del designado por la junta general y el nombramiento del otro pueden ustedes comprobar por tanto como el artículo 166 de la ley de sociedades de capital contempla la posibilidad de recurrir a un expediente de jurisdicción voluntaria encaminado a la revocación del auditor de la sociedad de capital cito literalmente cuando concurra justa causa pero ni la ley de sociedades de capital ni la ley de jurisdicción voluntaria determina lo que ha de considerarse justa causa para la revocación de un auditor en una sociedad de capital ante este silencio creo que debe acudirse a la ley de auditoría de cuentas la ley de auditoría de cuentas como no puede ser de otra forma es el texto legal que regula las incompatibilidades las prohibiciones para el ejercicio del cargo de auditor y además es también la que regula los deberes específicos de estos en el desempeño de su cargo los deberes entre los que destacan por ejemplo el deber de secreto o el deber de independencia pues bien ante el silencio de la ley de sociedades de capital y de la ley de jurisdicción voluntaria en torno a lo que sería justa causa para la revocación de un auditor creo que al menos deben considerarse justa causa para dicha revocación el incumplimiento por el auditor de alguna de las incompatibilidades o prohibiciones que le afectan para el cargo o el incumplimiento por parte del auditor de alguno de los deberes que le impone la ley de auditoría de cuentas para el desarrollo de sus funciones en particular insisto el deber de independencia o el deber de secreto bien el artículo 266 de la ley de sociedades de capital atribuye legitimación activa para instar la revocación del auditor para iniciar el expediente de jurisdicción voluntaria encaminado a obtener la revocación del auditor en primer término a los administradores de la sociedad también se atribuye legitimación activa en segundo lugar a las personas legitimadas para solicitar el nombramiento del auditor en principio además de los administradores de la sociedad las mismas personas que podrían instar el nombramiento del auditor pueden también solicitar su revocación pero estas personas son distintas en función de si la sociedad está obligada a designar auditor de cuentas o por el contrario si el nombramiento del auditor por parte de la sociedad es facultativo cuando la sociedad está obligada a designar auditor de cuentas por cumplir los requisitos que este respecto establece la legislación la facultad para instar su nombramiento a través de un expediente de jurisdicción voluntaria y por tanto la facultad también para después solicitar su revocación corresponde a cualquier socio en cambio en aquellos otros supuestos en los que la designación del auditor fuese facultativa sólo pueden instar la revocación del auditor socios que reúnan al menos de nuevo el 5% del capital social esto sería lo que podríamos denominar legitimación activa ordinaria pero también debo advertirles que existe en este caso un supuesto de legitimación activa de carácter extraordinario que se contempla en el artículo 266 que dice lo siguiente tratándose de sociedades de interés público los accionistas que representen el 5% más de los derechos de voto o de capital la comisión de auditoría o el instituto de contabilidad y auditoría de cuentas podrán solicitar al juez la revocación del auditor o auditores de la sociedad o sociedades de auditoría designados por la junta general o por el registro mercantil y el nombramiento de otro u otros cuando concurra justa causa bien simplemente decirles que la calificación de sociedad de interés público es una calificación que depende del cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de auditoría de cuentas ley de auditoría de cuentas que atribuye la condición de sociedades de interés público a todas las entidades de crédito a todas las entidades aseguradoras a todas las instituciones de inversión colectiva y con carácter general aquellas sociedades cuya cifra de negocio supere los 2.000 millones y que además cuenten con más de 4.000 empleados bien desconozco si es un lapsus en este caso pero fíjense ustedes que este precepto atribuye a la comisión de auditoría y al instituto de contabilidad de auditoría de cuentas la posibilidad de solicitar al juez la revocación del auditor si este artículo es objeto de una interpretación literal parece que en este concreto hipótesis de sociedades de interés público la competencia para revocar al auditor de cuentas de la sociedad ya no sería una competencia ni del registrador mercantín ni de los letrados de la administración de justicia sino exclusivamente del juez de lo mercantil bien examinar la legitimación activa para instar la revocación del auditor me quisiera detener un momentito nada más en el análisis del contenido del escrito de solicitud el artículo 122 de la ley de jurisdicción voluntaria se vuelve a mostrar este respecto sumamente lacónico y dice simplemente que en el escrito se solicitará la revocación del auditor y se hará constar el cumplimiento de los requisitos exigidos según cada caso acompañando asimismo los correspondientes documentos acreditativos bien quiere esto decir que en el escrito ante todo deberá justificarse y en su caso acreditarse la legitimación activa del solicitante como ya les he dicho la legitimación activa la ostentan los administradores por definición y ciertos socios en el caso en que el nombramiento del auditor fuese obligatorio la legitimación activa la ostenta cualquier socio por lo tanto en ese caso con acreditar la condición de socio será suficiente en el caso de que el nombramiento del auditor fuese facultativo la legitimación activa para instar su revocación corresponde solo a socios que reúnan el 5% del capital social y por lo tanto habrá que acreditar además de la condición de socio el capital social que se reúne entre todos los solicitantes obviamente en el escrito en el que se inste la revocación del auditor también habrán de alegarse y acreditarse las causas que fundan la solicitud esas causas como les he dicho deberán fundarse en el incumplimiento por parte del auditor de alguna incompatibilidad o de alguna prohibición para el ejercicio del cargo o bien en el incumplimiento por parte del auditor de alguno de los deberes que se le imponen para el desarrollo de sus funciones una representable escrito y examinado este por el secretario judicial o por el letrado de la administración de justicia este convocará una comparecencia y en este punto la ley de justicia involuntaria se limita a señalar que a dicha comparecencia se citará a los interesados que conforme a la ley deban intervenir en el expediente sin embargo tratándose del expediente de revocación del auditor una vez más ni la ley de justicia involuntaria ni la ley de sociedades de capital identifica que personas han de ser consideradas interesadas y por esta razón creo que hay que acudir a la regla general o a la norma general que establece el artículo 3 de la ley de justicia involuntaria conforme a la cual podrán promover expedientes de justicia involuntaria intervenir en ellos quienes sean titulares de derechos o intereses legítimos en aplicación de este precepto parece razonable concluir que a la comparecencia deben ser convocados obviamente los solicitantes los administradores de la sociedad si ellos no fueron los solicitantes de la revocación y por supuesto el auditor afectado finalizada la comparecencia en el plazo de cinco días el letrado de la administración de justicia resolverá mediante decreto decreto que en caso de acordar la revocación del auditor debe ser notificado al auditor afectado y un testimonio del mismo también debe ser remitido al registro mercantil creo que se me ha acabado el tiempo está próximo a hacerlo solo dos palabras sobre el último expediente de jurisdicción voluntaria dependiente de los letrados de la administración de justicia en el que quisiera centrar mi atención que es el expediente de disolución de la sociedad y que es en el ámbito mercantil uno de los pocos expedientes donde no rige el principio de alternatividad y su resolución corresponde exclusivamente al juez de lo mercantil en este caso a estos efectos para la comprensión de este expediente les recuerdo simplemente que el artículo 362 de la ley de sociedades de capital establece que las sociedades se disolverán por la existencia de causa legal o estatutaria debidamente constatada por la junta general o por resolución judicial y a su vez este precepto debe ser puesto en relación con el artículo 363 de la misma ley de sociedades de capital que enuncia las siguientes causas de disolución de las sociedades el cese el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social la conclusión de la empresa que constituya su objeto la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social la paralización de los órganos sociales la existencia de pérdidas que dejan reducido el patrimonio neto a una cantidad o cuantía inferior a la mitad del capital social la reducción del capital social por debajo del mínimo legal la circunstancia de que el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto exceda de la mitad del capital social desembolsado y en último lugar cualquier otra causa establecida en los estatutos cuando concurra cualquiera de estas causas legales o estatutarias corresponde como les decía a la Junta General adoptar el correspondiente acuerdo de disolución pero si la Junta General no fuese convocada o aun habiendo sido convocada no llega a adoptar el acuerdo de disolución la sociedad podrá ser objeto de disolución judicial la legitimación activa para instar esta disolución judicial de la sociedad es distinta en función de si se debe recurrir a dicho expediente como consecuencia de la falta de convocatoria de la Junta General o si por el contrario la Junta fue debidamente convocada pero no se consiguió alcanzar el acuerdo de disolución en la primera de las dos hipótesis es decir directamente cuando la Junta no ha sido convocada por los administradores para acordar la disolución de la sociedad cualquier interesado puede instar la disolución judicial de la sociedad observen que la legislación o la ley lo que dice o de lo que habla en este caso es de cualquier interesado no cualquier socio interesado en la disolución judicial de una sociedad pueden ser no solo los socios sino también los acreedores de la propia sociedad por lo tanto la disolución podría ser instada por un acreedor de la sociedad en aquellos supuestos en los que la Junta fue debidamente convocada pero sin embargo no logró alcanzarse el acuerdo de disolución será también en cualquier interesado quien puede instar la disolución judicial de la sociedad pero en este segundo grupo de casos además recae sobre los administradores de la sociedad la obligación de solicitar la disolución de la sociedad en el plazo de dos meses desde la fecha de celebración de la Junta observan que en este caso he hablado de la obligación de los administradores de solicitar o instar la disolución judicial no de la facultad y es una obligación porque en caso de que los administradores no insten la disolución judicial de la sociedad en el plazo de dos meses una vez celebrada la Junta adquirirán responsabilidad personal por las deudas contraídas por la sociedad en fecha posterior al concurso de la causa de disolución debo advertirles también que existe un supuesto específico un supuesto muy concreto en los que esta obligación o en las que desaparece o se extingue esta obligación de instar la disolución judicial de la sociedad y este supuesto se produce en aquellos casos en los que la disolución se deba a la reducción del patrimonio neto de la sociedad por debajo de la mitad del capital social y como consecuencia de esta situación patrimonial la sociedad se encuentra en una situación de insolvencia actual o inminente en ese caso la obligación de los administradores de instar la disolución judicial queda sustituida por la obligación de solicitar la declaración de concurso porque la disolución y liquidación de la sociedad en esa hipótesis habrá de producirse en sede concursal y una vez más en este caso estamos en presencia de una obligación que en caso de ser incumplida pueda cargar además de la responsabilidad personal de los administradores la eventual calificación del concurso para creadores como un concurso culpable en fin voy acabando ya la competencia para conocer del expediente de disolución judicial corresponde al juzgado mercantil del domicilio social la actuación de este debe instarse por cualquiera de las personas con legitimación activa por medio de escrito y una vez más en relación con este escrito de inicio del procedimiento el artículo 127 de la ley de jurisdicción voluntaria es lacónico dice simplemente que el mismo se hará constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente para proceder a la disolución judicial de la sociedad acompañando los documentos en que se apoya la solicitud en el caso que nos ocupa significa esto que el solicitante habrá de justificar y acreditar dos extremos diversos en primer lugar el concurso de una causa legal o estatutaria de disolución y en segundo lugar la ausencia de un acuerdo de disolución recuerden ustedes que la disolución judicial de la sociedad solo procede cuando la Junta General no haya sido convocada o aun convocada no haya adoptado el acuerdo de disolución no es posible acceder directamente al expediente de disolución judicial de la sociedad sin pasar previamente o bien por un intento de previa convocatoria de la Junta General o bien por la Junta General sin que ésta haya podido llegar al acuerdo de disolución una vez presentado y acabo presentado ante el jurado mercantil el escrito por el que se solicita la disolución judicial de la sociedad el letrado de la administración de justicia dará traslado el mismo a los administradores salvo que hubiese sido estos los que hayan iniciado el expediente y convocará a todos los interesados una comparecencia y en los cinco días posteriores a la comparecencia el juez en este caso el juez resolverá el expediente mediante auto obviamente si el auto acuerda la disolución de la sociedad debe designarse en el mismo a los liquidadores la disolución judicial equivale al acuerdo de disolución y por lo tanto a todos los efectos los administradores cesan en el momento en que se produce la disolución y quedan sustituidos por los liquidadores liquidadores que insisto deben ser designados en el auto en el que se acuerde la disolución judicial pues se designarán los liquidadores y un testimonio de ese acuerdo o de ese auto de disolución perdón debe ser remitido al registro mercantil para su inscripción creo que me he pasado un poco disculpen les he retrasado la comida muchas gracias señoras y señores llevamos casi dos horas menos o menos tres minutos lo que ustedes quieran si quieren formular alguna cuestión alguna pregunta y también lo que digan lo si pues tiene la palabra el señor al carácter y funcionario público del notario si nos fijamos un poco en la evolución del notariado cuando el notariado durante siglos tiene infinidad de causas de orígenes hay diocesanos parroquiales provinciales y nacionales entonces está ese carácter de funcionario público está muy difuminado pero en el siglo XIX en el siglo XIX hay un momento en que el Estado quiere regular esto y entonces se crea una cátedra la cátedra de notarios en todos los tribunales superiores de justicia las audiencias territoriales las audiencias territoriales en la de Galicia hay un caso especialísimo se funde y se dice que sigue en vigentes excepto en la de Galicia en que pasará la competencia a la Universidad de Santiago pasa pero a los dos años se evita la ley de notariado y no queda duda el carácter de funcionario público el notario el notario desde ese momento tiene la protección penal yo he tramitado un asunto puso un mano encima del notario y lo procesé y se condenó por asentado o sea que tiene protección penal como funcionario público en el ejercicio de su cargo no tengas duda ninguna ninguna es funcionario público desde la ley del notariado en adelante esto es lo que quería decirte porque si es importante si es importante el notario con gran prestigio está protegido está y su función es un funcionario público como un juez ¿Quieres José Manuel decir alguna cosa? Salud José Antonio no sabes lo que agradezco esta aclaración porque además es que es verdad y es que y la clave está precisamente en la ley en el año del XIX en el siglo XIX y si nos remontamos más atrás es que vemos el origen del notariado que es a principios del siglo XIII en las escuelas de Bolonia fundamentalmente vamos a ver lo que caracterizó precisamente el nacimiento del notario y la diferencia del notario frente al notario que había sido la palabra española genuina es escribano el nacimiento precisamente del notariado moderno que se produce en el siglo a principios del siglo XIII en las escuelas de Bolonia por una reinterpretación de los textos justinianeos para los cuales el notario era una cosa puramente privada es precisamente el nombramiento del notario a través de un poder público el notario más famoso en ese momento que es Rolandino de Passaglieri era canciller era el canciller en Bolonia que pertenecía a los estados pontificios y el juramento precisamente que se recoge en la tercera partida de Alfonso XI el escribano tiene que jurar tiene que prometer ser fiel a la verdad y a la legalidad veritas en legalitas y luego alguno ha dicho que no controlamos la legalidad Dios mío pues vamos a poner fin a esta mesa redonda pero no sin repetir el agradecimiento a los extraordinarios ponentes que hemos tenido esta mañana y a ustedes por su presencia señor muy bien he aprendido de la jurisdicción voluntaria